Los motociclistas que resultaron arrollados esta semana por un joven que manejaba en estado de envergés una camioneta marca Audi, les pidieron a las autoridades que el caso no quede en la impunidad. Los motociclistas aseguran que al conductor de esta camioneta gris no le importó atropellar a uno de ellos. Nos golpea por el costado izquierdo con el retrovisor, más adelante golpea a otros dos compañeros, también con el retrovisor. Quien iba al volante del vehículo era este joven de 21 años, identificado como John Nicolás Hernández, quien viajaba en compañía de otras dos personas. Según la policía, Hernández conducía en grado 1 de embriaguez. Uno quedó en libertad y los otros dos están capturados. Tengo entendido que están en casa por cárcel. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas esta señora, quien recibió 11 días de incapacidad. El conductor prácticamente lo que hizo fue un intento de homicidio contra mi esposa. Entonces, donde yo no quite a mi esposa del camino, él me la arrolla con moto y todo, y en este momento yo la estaría velando. Según la policía, la camioneta había sido robada el lunes pasado en el norte de Bogotá. Esto es un intento de homicidio. Si ya lo hizo una vez, lo va a querer volver a hacer. El conductor fue multado por manejar en estado de embriaguez, por hacer maniobras peligrosas y por no portar licencia de tránsito.